¡Cachudos! ¡Cuántos cachudos! ¡Cachudos! 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 ¡Comeces! ¡Se puede descubrir en tu corazón! ¡Qué suelta llamarra! ¡Cachudos! Si él no se mete, si él no se mete, si él no se mete, porque él no viene, porque él no llama. ¡Rico! ¡Eso! ¡Y arte y coreografía! ¡Y Alfonso Velasquez Alejo! ¡Ahora todo el Perú! ¡Este aso! ¡Sí señor! ¡Ey! 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 ¡Faltita! ¡Hastor! ¡Alfonso! ¡Torrión Rojo! ¡Ahora todo el mundo! ¡Yo soy Jesús! ¡Yo sé de querer que se vea amar! ¡Cómo dice! ¡Yo soy Jesús! ¡Yo sé de querer que se vea amar! ¡Y está! ¡Trabajé más sincero! ¡Sí señor! ¡Puedes curar en tu corazón! ¡Eso! ¡Y él no se mete, si él no se mete, si él no se mete, porque él no llama. ¡Eso! ¡Eso! Mujeriego, ahora soy sincero, antes yo fui mujeriego, tú has salvado mi vida Mujeriego, ahora soy más mujeriego, pero bien sincero, tú has salvado mi vida ¡Epa! ¡Rima! ¡Solosura! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y eso! ¡Muy más gente, por favor! ¡Un acuerdo, pero fui a tentacionar, por Dios! ¡Ahí va, ahí va! ¡Sol! 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 ¡Sí señor! ¡Buenos noches! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Qué bonito, qué bonito la gente! ¡Lista! ¡Y ahora! ¿Dónde están sus grandes amigos? ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale duro, dale duro! ¡Eh! Y esta noche se estrena Alfonso Velázquez En este parque de exposición Con sus grandes amigos y amigos De esta tarde Maravilloso esta noche Puede que pueda, que pueda, que sí Puede que pueda, que pueda, que sí Puede que pueda, que pueda, que sí Señor You You Y esta noche se estrena Alfonso Velázquez En este parque de exposición Con sus grandes amigos y amigos De esta tarde